como juan luis guerra puso su granito de arena para quebrar a la z-101 hoy te revelo finalmente la historia al completo después de aquel bochornoso incidente entre el pachá tony de andradez iván ruiz prepara su próximo gran show y acá te revelo de qué se trata twitter estudia suspenderle cerrarle la cuenta nada más y nada menos que a donald trump y acá vamos a analizar eso y porque te digo de antemano que a pesar de que no sea de tu agrado debes oponerte a esa acción de esta archifamosa red social bienvenido rodríguez fue pieza fundamental en el éxito de juan luis guerra fue el individuo que le instruyó qué camino tenía que seguir para conquistar el mercado dominicano pero también fue la persona que le puso a víctor víctor a ramón orlando al mismo luis díaz para que pues juan luis fuese capaz de hacer un producto musical que conectarse con la idiosincrasia del pueblo dominicano sin dejar de lado obviamente los complejos conocimientos musicales que él que él había adquirido en berkeley de eso no hay duda y por ello hay un debate que se puede hacer de si a la hora de la verdad en el enfrentamiento legal que se dio entre ambos pues digamos que juan luis no fue un poco mal agradecido e inconsecuente con bienvenido ahora bien lo cierto es que del lado de bienvenido es la historia del individuo que no supo aceptar que sencillamente estaba ante un elemento al cual él ya no tenía la capacidad la facultad las relaciones las conexiones para seguir proyectándolo a nivel mundial es decir juan luis guerra llegó a un punto tal en el que ya simplemente bienvenido no podía darle lo que él necesitaba como figura y en términos humanos y de madurez por así decir pues bienvenido debió entender eso pero no pasó así lo que ocurrió fue que simplemente bienvenido comenzó de manera sistemática a hacerle la vida imposible a juan luis a un punto tal que se fueron a un pleito legal peleando señores entre otras cosas por un piso de un edificio ese edificio de la z 101 que está en la 27 al lado de plaza lama valga la cuña pues allí juan luis guerra tenía el piso que estaba designado al canal mango tv y también tenía las instalaciones de la emisora que antes era viva y que hoy es fidelity que finalmente pues bienvenido termina adquiriendo del mismo juan luis guerra pero quedó pendiente el tema del bendito piso que de quién era y se fueron a un pleito que en buen dominicano se fue haciendo grande 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 y el impasse que existía o al menos el que utilizaba bienvenido para que el negocio no se cerrara y ese piso ya sea que pasase a manos de juan luis o que juan luis se lo vendiese a bienvenido por el monto que bienvenido entendía que debía ser no pues era una factura de medio millón de pesos que bienvenido se quejaba de que quién iba a pagar ese dinero porque él decía que juan luis guerra se estaba robando la luz por un pleito muy chapucero el detalle es que aquí cabe el refrán que tanto arregló el diablo al sobrino hasta que le sacó el lejo que ocurrió o que juan luis guerra viendo que el pleito judicial en república dominicana nunca caminaba aparentemente por el hecho de que bienvenido sabía cómo manejarse muy bien en república dominicana para hacer que eso no caminase en nuestra justicia se las ingenió para llevar el pleito al extranjero allí libran ese pleito y o sorpresa para bienvenido digo sorpresa entre comillas porque él debió imaginar lo que venía juan luis ganó el pleito ganó una demanda millonaria en dólares que literalmente quebró a bienvenido rodríguez y eso fue lo que hizo que bienvenido tuviese que pactar con el gobierno para que sea este quien digamos en términos económicos cargue con la emisora a través de la publicidad gubernamental en ese proceso terminaron sacrificadas las cabezas de andrés l mateo de ricardo nieves de fafa taveras y de rosa encarnación rosa es la primera que sufre el yugo del gobierno después de aquel reportaje que le hizo nada más y nada menos que a jose ramón peralta el hombre del ajo que determinó que éste la mandará a cancelar y que podía ser bienvenido si ya económicamente la emisora dependía de ellos pues en reacción a eso andrés l mateo que es quien había recomendado a rosa se va de la emisora luego vienen el caso o el tema de ricardo nieves y el asuntito pendiente de domingo paez que terminó haciendo literalmente hablando que el staff original del gobierno de la tarde salga de esa emisora ahora bien la gran revelación para culminar esta historia señores es que yo no sabía según me han contado que la persona que asesoró a juan luis para llevar ese pleito al extranjero fue no otro más que antonio espallat el gerente de la emisora sol 106.5 y antonio sabe porque digo gerente y no propietario que es como él se quiere vender pero a mí ese es otro tema que a mí no me interesa entonces señores antonio espallat fue quien le dijo a juan luis mira aquí y eso nunca va a caminar llévate ese pleito al extranjero y tú vas a ver que la historia es diferente señores si eso es así tenemos que concluir que antonio espallat es mucho más inteligente de lo que a simple vista podríamos calcular todos fuimos testigos del show de mal gusto que montaron iván ruiz y el pachá y digo show de mal gusto porque nadie le cree en república dominicana a iván ruiz que lo que se montó allí no tuvo la aquiescencia de él además de que quiso hacerse más listo de la de la cuenta y en su verbatim dejó ver el refajo cuando dijo pachá sabemos que tú eres una persona auténtica real o sea que tony de andradez es un farsante eso fue esa fue la idea que tú quisiste dejar de manera incepcional en el colectivo pero te cogimos la seña carajito pues ahora ese mismo iván ruiz que le ha cogido que hace tiempo le cogió el gustico a estar haciendo contenidos trending sobre la base de la polémica sobre la base de ese tipo de de cosas por así decir que es un individuo que no es capaz de llamar la atención que no es capaz de producir engagement sobre la base de un análisis y por eso tiene que hacer ese tipo de cosas señores a iván ruiz se le ha ocurrido la brillante idea en esa misma línea de hacer un debate vicepresidencial con sergio elena con margarita cedeño y con raquel peña a simple vista esto parece algo digamos que se yo algo sensato algo ecuánime algo que procede tomando en cuenta que de momento no se ve digamos al final del túnel un debate entre los tres candidatos presidenciales ya que ustedes saben que gonzalo que gonzalo no fue que luis iba si gonzalo iba etcétera entonces quedan las tres candidatas vicepresidenciales pero qué pasa dónde se delata el show bueno tenemos a una raquel peña de la cual usted no puede esperar nada altisonante pero tenemos a una margarita cedeño que a veces se le va la guagua y dice cosas cosas que no se deberían recientemente ella hizo una entrevista con con este muchacho con con santiago pero esa entrevista hubo que maquillarla y contarle algunas cositas porque el equipo de estrategas de ella entendía que ciertas cosas no no fueron convenientes entonces el otro tema que está es nada más y nada menos que sergio elena yo no digo que sergio sea una muchacha una mujer digamos escasa de mente pero si es visible y todo aquel que escuchó sus participaciones en la z101 el hecho de que ella tiene limitaciones verbales ojo con esto no estoy diciendo que sea una mujer bruta no 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 estoy diciendo que sergio tiene limitaciones para articular y montar sus ideas y que un show de ella frente al micrófono durante varios minutos en ese programa daría pie para que se hagan muchos memes señores sé de lo que estoy hablando y a eso es precisamente a lo que iván ruiz está apostando a que en esa interacción entre margarita cedeño y sergio elena se dé un show de mal gusto un show tipo chisme de patio que vuelva a encender la polémica en ese programa porque él está apostando al hecho aquel de los ataques que le ha hecho sergio elena a margarita en función de el rol de esposa que ella debió asumir de cara a los intereses de leonel fernández y por ahí será la cosita el hilo que va a hablar hasta que van se arme un repel pero ese es el próximo show de mal gusto al que está apostando iván ruiz si se le da finalmente ese debate entre raquel peña candidata vicepresidencial del prm margarita cedeño la candidata de gonzalo castillo y sergio elena la candidata del esposo de margarita leonel fernández ustedes se imaginan hacer y elena pega con margarita en el show del mediodía y entonces iván ruiz y que dedique de mediador entre comillas de pacificador enchinchando de manera soterrada y que eso sea en vivo definitivamente sería otro gran show antes del próximo análisis recordarte que si no te has suscrito lo hagas actives la campanita y que también nos sigas en facebook a neody santos de o todo pegado vas a acceder inmediatamente al fanpage de impolíticamente correcto con ese nombre a neody santos de o y regálanos un like también estamos en nuestra plataforma internacional dedicada a análisis geopolíticos también acá en youtube a neody santos de radar si te gustan los análisis de temas internacionales pues entra suscríbete y comienza a disfrutar los contenidos estamos publicando dos por semana la gente de la diáspora que se mantiene en contacto con república dominicana y república dominicana con la gente de la diáspora a través de triple w controlando elegido punto con repito triple w controlando elegido punto con entren ahí para que se enteren cómo están las cosas allá a este segundo sobre todo con estas manifestaciones que han puesto en una situación muy sensible nada más y nada menos que al mismo donald trump por qué yo no apoyo y tú tampoco el hecho de que twitter le cierre la cuenta a donald trump presidente de estados unidos señores miren si nosotros digamos asumimos sin criticar que al presidente de estados unidos twitter le cierre la cuenta supuestamente porque este señor hace declaraciones polémicas incendiarias que incitan que promueven la apatía social etcétera etcétera pues estamos dando carta blanca para que por cualquier quítame esta paja twitter le cierre la cuenta a cualquier usuario cotidiano común y corriente pero al mismo tiempo estamos encendiendo la chispa para que también digamos youtube facebook e instagram tengan luz verde para hacer lo mismo y eso es algo muy delicado porque precisamente cuando la sociedad occidental sintió que no podía confiar en los medios de comunicación tradicionales tipo cnn abc etcétera etcétera pues vio en las redes sociales ese desahogo a través del cual pues comunicar al coetáneo no la realidad cotidiana sin maquillaje y ese fue el éxito de esas redes sociales pero ahora esas mismas redes sociales están amenazando con cerrarle una cuenta a una persona a un individuo que es casualmente el presidente de estados unidos y si eso ocurre señores díganme ustedes cómo una persona común corriente podrá digamos enarbolar o qué sé yo podrá esgrimirse o protestar contra algún tipo de digamos de censura porque eso es lo que es tenemos que dejar señores que sea la gente misma la población la sociedad la que determine a través del discernimiento colectivo si lo que dice donald trump es apropiado o no pero en el momento mismo que le cierren una cuenta de twitter a donald trump estamos permitiendo en tiempo real que pase lo mismo con cualquiera de nosotros le tengo miedo a eso no quisiera ver que eso ocurra es muy peligroso recordemos aquel refrán que dice que cuando veas la barba de tu vecino arder por la tuya en remojo y estamos hablando de un presidente no de cualquier país sino de eeuu de norteamérica esto no es una geografía al imperio sino básicamente señalando el peso de la figura y de los intereses que representa yo digo categóricamente que no no apoyo que twitter le cierre la cuenta a donald trump y tampoco apoyo que desde facebook instagram youtube le cierren la cuenta a nadie eso es lisa o literalmente por así decir una estocada a la libertad de expresión